Rock a bright baby in the tree turf As the wind blooms the tree in the dark Oye en esa canción a lo lejos Lleva por nombre la leyenda del Duérmete Niño Todo empezó a bordo de mi barco hace 20 años Tuvimos una buena pesca de atún de aleta azul Ahora, a los osos polares les gusta el pescado Y también a los pingüinitos No entre, cuidado con el perro ¡Achoo! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡Me dispararás, pequeño discurso! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Compañía! ¡Alto! El cuerpo del Atártico es uno muy frío, pero muy bueno. Descanse, sargento. Buenas noticias. Recibirá a su primer recluta hoy. ¡Señor! ¡Gracias, señor! Confío en que siempre esté atento, sargento. ¡Sí, señor! ¡Lo estaré, señor! Nada se me interpondrá. En absoluto nada. Sí, las barracas están en orden y... ¿Qué es esto? ¿Qué tenemos aquí? ¿Un soldado de medio metro? Debe ser el nuevo recluta. ¡Un recluta holgazán! ¡Esto no es una playa! ¡Atención, firmes! Mmm, te vistes bien, pero... ¿Dónde está tu uniforme, amiguito? ¿No tienes? ¡Esto es tu uniforme de campaña! ¡Listo para la acción! ¡Ahora! ¡Sal al campo! ¡Ya! ¡Muévete, muévete, muévete! ¡Ahí! ¡Sólo los soldados disciplinados van a las barracas! ¡Y no se me ocurre mejor tarea que cavar trincheras! ¡Es lo básico del entrenamiento del soldado! ¡Así que comienza a cavar las trincheras! ¡Este muchacho me llena de orgullo! ¡Cava bien! ¡Apila bien la tierra! ¡Esto parece más un túnel que una trinchera! ¡No esperen un minuto! ¡Volgazón! ¡Eres un hueso duro de roer, hijo! ¡Y la única forma de roer un hueso duro es con trabajo duro! ¡Así que ponte la mochila y marcha, soldado! ¡Tienes que aprender disciplina! ¡Hijo, no podrás dejar esta área hasta que hagas esto! ¡Vamos a hacer lo más interesante para ti! ¡Vamos, hijo! ¡Muéstrame lo que tienes! ¡Mmm! ¡Si que eres innovador, soldado! ¡Mmm! ¡Parece que en la cocina están preparando algo sabroso! ¡Mmm! ¡No tengo que soportar esto! ¡Ahora verás! ¡¿Ves esto, soldado?! ¡Parece una bola de nieve, cierto?! ¡Pues no lo es! ¡Es el arma secreta del cuerpo! ¡La bomba mosquito! ¡Giras este disco! ¡Y diez segundos después, ¡Bum! ¡Una nube de mosquitos se libera! ¡Es lo último que esperaría un enemigo aquí en el frío Antártico! ¡Mosquitos! ¡Ahora practiquemos un poco! ¡Aniquila todo dentro del rango de fuego! ¡De esto es lo que se trata el ejército! ¡No, no, no! ¡Erraste el tiro por completo! ¡Le diste al búnker! ¡Ya vienen los mosquitos! ¡Mosquitos, mamá! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Vendrás conmigo a un lugar donde no podrás dormir, soldado. Personalmente, me encargaré de que hagas este ejercicio. ¡Bien! ¡Y te estaré vigilando todo el tiempo porque saltarás conmigo! ¡Oíste! ¡Otros dos kilómetros y saltaremos! ¡Espera! ¡¿Qué estás esperando?! ¡Jala el cordel, soldado! ¡Dije! ¡Jala el cordel! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Un! ¡Ah! ¡ degradation! ¡Ah! ¡Ah! ¡Lo tengo! ¡No, no! Así que quieres dormir, ¿eh? ¡Jamás dormirás mientras esté a cargo, soldado! ¡Ya no habrá ningún lugar para dormir! ¡Lady! ¡Gané! 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 ¡Ja, ja, ja! Sargento Hogwash, ¿qué significa esto? ¡Los mosquitos! Tuve que volar la base, señor. ¿Hizo qué? ¡Guardia! ¡No más durmientes! ¡No más siestas! ¡La base voló! ¡Toda voló! ¡Voló, voló! Por resistir a ese cerdo loco, te haciendo a sargento de adiestramiento. Alabo tu valentía, hijo. ¡Prosiga, soldado! El nuevo oso recluta presentándose adiestramiento. ¿Cuál es la orden del día? ¡Sí, señor, señor! ¡A la orden, señor! ¡Chili William! ¡Chili para llevar! ¡Oh, Dios! ¿Pero qué tenemos aquí? Un pingüino cruzando líneas enemigas. ¿Que si pienso comerte? Oh, no, 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 claro que no, verás. Yo solo soy un oso polar vegetariano. Nosotros no comemos carne, mi congelado amigo. ¿Y tú, siendo un producto de carne? No corres ningún peligro de convertirte en mi cena. Calma, no hagas más ruido. Puedes alertar al enemigo. Y toda esa comida almacenada ahí no será mía. Y entonces yo no podré cocinar las deliciosas papas a la francesa. Y tampoco habrán nueces ni bananas para comer. Y no hay manera de entrar sin ser mordido por ese perro. ¿Qué? ¡Estás arruinando mi ataque sorpresa! ¡Estás arruinando mi ataque! ¡Ay! ¡Ah! 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 ¡Qué humillante es esto! ¡Ahora escúchame, pingüino! ¡No harás una más de tus travesuras! ¿Me has entendido? ¡Ah! 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 ¿Eh? ¡Ah! ¿Y ahora qué? ¡Oh, no! ¡Estoy acabado! ¡Ah! 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 ¡Por supuesto! ¡Es brillante! ¡Ah! 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 ¡Fuera de mi camino, pequeño pingüino! ¡Oh, no! ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡Tienes razón! ¡Ya sé lo que debo hacer! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, sí! ¡Tienes razón! ¡Otra brillante solución! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahora escúchame bien! ¡Pingüino roba comida! ¡Tú que te robaste mi comida! ¡Te exijo que me la devuelvas ahora mismo! ¡Ay, no! ¡Ahí viene el perro! ¡Ay, una vez más! ¡El deber llama! ¡Oh, Dios! ¡Las cosas que un oso decente tiene que soportar! ¡Ay, no! ¡Ahí viene el perro! 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 ¡Ay, no! ¡Ahí viene el perro!